Alberto, segundo día de la búsqueda, ¿cómo se encuentra hoy? Y hoy con más fuerza, más tranquilo, no como ayer, que me pasó eso, pero ¿qué vamos a hacer? Ayer le había ganado un poco la desazón, estaba un poco preocupado, ¿no? Sí, preocupado, y después, como se vuelve a tomar la medida, ya queda más tranquilo ya. ¿Tiene esperanza que esté acá? Sí, sí, esa es la esperanza, nunca la he perdido. Bueno, ¿y se lo nota mucho mejor? Sí, mucho, sí. Sí, anoche hablé allá a Salta, y me dice que me queda tranquilo, todo, me han dicho eso. La familia lo está acompañando a la distancia. Sí, sí, a distancia, sí. Eso, más fuerza, para ver qué es. Pero hoy, hoy, esta semana, por eso, tiene que hablar, ya. ¿Querés que esté acá? Sí, sí, sí. Bueno, la hecha, por favor.